Amigos, ¿qué es lo que está pasando en la farándula? Bueno, Thalía impactó a todos con un sexy y atrevido look. Empezamos. Bueno amigos, sí, Thalía se convirtió en una muñeca y una sexy caramelo en su nuevo video musical que ya está disponible en sus redes sociales y en YouTube. Thalía sorprendió a todos sus fans con una asombrosa transformación de un nuevo video musical de la canción Lindo Pero Bruto. Junto a Lali Esposito. Así es amigos, vamos a checar ahorita rapidito cómo se ve ahorita como si fuera una Barbie. Se ve casi una Barbie, es una Barbie mejor dicho. Chequemos. Aquí está amigos, Thalía con 12.5 millones de seguidores. Comparte un adelanto de su nueva canción y cómo se ve como si fuera una Barbie amigos. Sí amigos, así es. No te pierdas la premier del video de Lindo Pero Bruto mañana temprano. Pero creo que ya está disponible en las redes sociales. Así que chequemos un adelanto aquí de la canción. Aquí lo pueden escuchar ya en sus redes sociales. Y ya está amigos, el video musical de Thalía y Lali amigos. Así que la pueden checar ya en vivo en su canal de YouTube para que así compartan el video. Yo ya vi el video, está bien bonito. Y realmente no puedo mostrar aquí el video porque por cuestión de copyright, que hay ahorita cambios aquí en YouTube. Cuando uno ve videos o ponen la música de los artistas. Entonces no podemos meter en problema con eso, cuestión de copyright. Pero ya pueden checar el video amigos. Voy a dejar el link en la descripción de abajo para que vean el video de Thalía. ¿Qué les parece amigos? Nos vemos pronto. Víctor Caraveo. See you soon guys. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!